... Me acuerdo que Bolivia fue una película que se empezó a filmar en el 96... ...y recién se estrenó en Cannes en el 2001, en la semana de la crítica... ...pero ya la semana de la crítica la había visto, Bolivia tenía como... ...todavía le faltaban filmar algunas tomas, todavía le faltaba terminar la película... ...y el haber entrado en la semana de la crítica realmente fue como que... ...que ayudó muchísimo a que Bolivia se terminara, realmente creo que... ...si no hubiera entrado en la película la semana de la crítica... ...no sé cuál hubiera sido el derrotero de Bolivia honestamente... ...y la verdad que fue como una alegría muy enorme... ...si bien era una primera película, era en blanco y negro y qué sé yo... ...el haber estado ahí fue... ...realmente fue muy emocionante... ...el haber viajado, fue todo como muy sorpresivo... ...fue todo extremadamente sorpresivo... ...así que nada, en un punto creo que... ...que la semana de la crítica nos haya convocado... ...a que Bolivia estuviera ahí exhibiéndose... ...creo que es un 50% de que nos haya motivado nosotros... ...a resolver montones de problemas que teníamos con la película... ...para llegar ahí a Cannes... ...que... ...no sé... ...realmente a veces me pongo a pensar y no... ...no termino de caer y creo que todas las películas que hice... ...es la película que más tengo presente... ...por eso... ...porque era la primera película que... ...dirigía en solitario... ...y después la primera película, encima... ...Festival de Cannes... ...eso fue como... ...como muy emotivo... ...y nos trataron bastante bien... ...comimos bien... ...tomábamos bien... ...buenas... ...no sé... ...me acuerdo... ...no me acuerdo el nombre del director del festival en ese momento... ...pero... ...era un español muy, muy... ...nos hicimos muy amigos... ...aparte yo no hablaba muy bien inglés... ...tampoco hablaba francés... ...así que encontrar a alguien que habla hispana... ...en un lugar tan cosmopolita como era el festival... ...fue... ...fue muy gracioso y muy grato... ...hacíamos muchos chistes todo el tiempo... Yo recuerdo que una anécdota que... ...que sufrimos mucho fue que... ...que en la primera proyección de la película... ...tuvimos problemas con el sonido... ...y estábamos como muy desesperados porque no... ...no sabíamos cómo hacer... ...a quién recurrir... ...estábamos como muy nerviosos... ...era la primera vez que se estrenaba la peli... ...se estrenaba en otro país... ...había un montón de gente en la sala... ...era muy temprano... ...si mal no recuerdo eran como las 10 de la mañana... ...y... ...y cuando empezaron a exhibir... ...salía mono me acuerdo... ...o había un... ...estaba en 5.1 la peli... ...no en estéreo... ...y... ...empezó a salir por un lado solo... ...y nos... ...nos desesperábamos mucho con el productor... ...que era Matías Mosteirín... ...y también estaba Juliana Pesteguía... ...que fue el... ...director de fotografía de la película... ...fue un poco entre los tres que armamos la... ...que armamos la película... ...estábamos nosotros tres ahí... ...y la verdad es que fue una cosa como... ...nos pusimos muy nerviosos... ...no nos enojamos ni nada... ...sino que... ...lo primero que pensamos fue que... ...que era problema nuestro... ...y a partir de ahí como que nos agarró todo un sino... ...de que no nos pudimos sacar... ...de hecho la anécdota que tengo para contar es esa... ...que... ...o sea la anécdota final... ...después de la proyección y la entrega de premios es muy... ...es muy bonita pero durante esos diez días que estuvimos en el festival... ...que... ...que pasó eso no nos podíamos sacar todo el tiempo ese debut... ...fue como... ...como debutar en un... ...en un torneo de fútbol y perder por un error propio... ...la verdad es que... ...nos quedamos casi como... ...como muy preocupados por eso... ...y después bueno se arregló... ...después la segunda proyección que creo que fue a las dos de la tarde esa... ...esa... ...ya la cosa funcionó mucho mejor... ...pero nos quedó esa anécdota en la cabeza... ...siempre nos acordamos de Bolivia... ...nos acordamos de... ...de ese momento... ...y no nos acordamos si había mucha gente... ...si aplaudieron o no... ...nos quedó eso grabado en la cabeza... ...pero nada... ...creo que lo que hay de Bolivia son cosas muy lindas para contar... ...la verdad es que creo que con diez minutos no nos alcanzaría... ...y los agradecimientos para hablar con la gente de la Semana Crítica... ...también... ...no nos alcanzaría con diez minutos... ...de las horas que se encuentran las cosas que me hacen que... ...y el sillín viene... ...que es un saludo que... ...tengo bien, no la... ...no me chodzió un saludo que... ...yes, ¿no, no, no? ...no me he... ...o si me ha gustado... ...y... ...no? ...no, no... ...no, y... ...no, así... ...eso, si... ...no... ...no, no... ...no, no, no... ...no, no.... ...no... ...no... Gracias por ver el video.